POR VER TU PARTICIPACIÓN AHÍ. POR FAVOR, NO LA VEAN. PERO NO ME ESTAYE, PORQUE SI NO, NO LO VEN. LA SERIE HAY QUE VERLA PORQUE ESTÁ MUY BUENA. YO OBVIAMENTE NO SOY ACTOR, AHÍ ESTOY YO, ESE NO ES MI CABELLO PORQUE ME LO PINTARON MUCHO MÁS BLANCO DE LO QUE ERA, QUE YO INTERPRETO AL FLORISTA QUE ERA LA PERSONA MUY AMIGA DE GANNY VERSACCHI QUE ESTABA MUY PRÓXIMA A ÉL, ASÍ QUE ES UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE TRABAJAR EN EL SALÓN QUE ERA MI CAMERINO METIDO EN ESA. EN ESE SALÓN DE DONDE SALE CORRIENDO RICKY MARTIN EN LA ESCENA DE LA PROMOCÓN ES EL SALÓN QUE ERA MI CAMERINO, JUSTAMENTE AHÍ DONDE ESTOY METIDO EN ESA ENMAGEN. OYE PERO FUISTE PARTE. BUENO, SI LA PARTE FUE INCREÍBLE HACER LA EXPERIENCIA, PERO ES CIERTO SI PESTANNEAS NO ME VES. PARA QUE MENTIRLE AL PÚBLICO. OYE PERO YA TENER UNA PARTICIPACIÓN AHÍ. PERDÓNAME, JESSICA, DE QUE YO HE ACTUADO EN HOLLYWOOD, HE ACTUADO EN HOLLYWOOD. AHÍ ESTÁ. AUNQUE SEA ASÍ DE CHIQUITITISO. ESE ERA EL PROYECTO QUE LE HABÍAS CONTADO A MARI, AQUELLA VEZ QUE TE ENTREVISTÓ, ¿NO? Y TE COMENTO, Y TE SOY MUY SINCERO, ESTABA COMPLETAMENTE ATERRADO, PORQUE TÚ ENTRAS A ESTA, VAMOS A decir, A ESTE MUNDO DE HOLLYWOOD, QUE TODO ES TAN PROFESIONAL, TAN SERIO, 40.000 PERSONAS, PARA TODO. Y ENTONCES ME SENTÍ UN POCO INTIMIDADO, LA VERDAD, Y DIJE, DÉJAME NO HACER NADA PARA NO METER LA PATA, Y EVIDENTEMENTE HICE MI ESCENA, CUANDO ENTRÓ RYAN MORPHY, QUE ES EL DIRECTOR, QUE ES UN DIRECTOR FAMOSÍSIMO, DE VERDAD QUE ME SENTÍ COMO QUE ESTABA DE NUEVO DE PRIMER DÍA EN EL COLLEGIO, ESTABA SUPER NERVIOSO, PERO HAY QUE VERLO PORQUE VA A ESTAR MUY BUENO. LLEGA UN MOMENTO QUE, YA ESTO YA SE SALIÓ DE LAS MANOS, PORQUE EL HECHO DE QUE YO NO QUIERA HABLAR DE MI HIJO NO ES POR PROTEGERME YO, SINO PROTEGERME